La mano arriba Me dejó, con otro se fue Y no va a volver, no va a regresar Me dejó, con otro se fue Y no sé por qué, yo me siento fatal Pobre güey, de que se la llevó Y se la va a hacer igual Me dejó, y después de su adiós Me hace que su amor no hará nada de más Me dejó, y después de que se fue Te siento muy bien, no me la pasé tan mal La viajería no es como fue Y no me la pasé tan mal Me dice que me quiere y que perdone Todo el daño que me hizo Eso no va a ser Pretende que deje mi vida de soltero Y eso no sé, no perdí Que se vaya Que se vaya Hola, quiero ver Que me deje Y dira un paz Que después de que se fue de todo Que le lloro y no me la paso tan mal Que se vaya Hola, quiero ver Que me deje Y dira un paz Que después de que se fue de todo Que le lloro y no me la paso tan mal ¡Glito Magí! Me dice que me quiere y que perdone todo el daño que me hizo Eso no va a ser Pretende que deje mi vida de soltero Y eso no sé, no perdí Que se vaya Hola, quiero ver Que me deje Y dira un paz Que después de que se fue de todo Que le lloro y no me la paso tan mal Que se vaya Hola, quiero ver Que me deje Y dira un paz Que después de que se fue de todo Que le lloro y no me la paso tan mal No la quiero ver Que me deje Y dira un paz Y sin ella me siento bien La quiero fuera de mi vida No la quiero ver Así que quiero que se vaya Hola, quiero ver Que me deje Y dira un paz Que después de que se fue de todo Que le lloro y no me la paso tan mal Que se vaya Que se vaya Hola, quiero ver Que me deje Y dira un paz Que después de que se fue de todo Que le lloro y no me la paso tan mal Ya estamos cansados Ya estamos cansados Que si estamos cansados La mano arriba, 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 arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Que se vaya, ahora quiero ver que me dejen Que después de que se fue de todo, que le lloro y no me la paso tan mal Que se vaya, ahora quiero ver que me dejen Que después de que se fue de todo, que le lloro y no me la paso tan mal Que se vaya, ahora quiero ver que me dejen Que después de que se fue de todo, que le lloro y no me la paso tan mal Que se vaya, ahora quiero ver que me dejen Que después de que se fue de todo, que le lloro y no me la paso tan mal Que se vaya, ahora quiero ver que me dejen Que después de que se fue de todo, que le lloro y no me la paso tan mal Que se vaya, ahora quiero ver que me dejen Que después de que se fue de todo, que le lloro y no me la paso tan mal Que después de que se fue de todo, que le lloro y no me la paso tan mal Que después de que se fue de todo, que le lloro y no me la paso tan mal Que después de que se fue de todo, que le lloro y no me la paso tan mal ¿Cuál que era? ¿La llamada? ¡La llamada! ¿Quién era la llamada? Por favor, te lo hice. Ahí va, calmado, ve. Es lo que acabo de anunciar, no hace la otra onda.